Seguimos con las noticias y vamos a ir de inmediato con Beriosca Venegas porque le contábamos de una interrupción en el servicio del metro por un tren que estaba detenido en la estación Baquedano. Berio, ¿qué está pasando? Cuéntanos. Sí, la información que tenemos es que a esta hora uno de los trenes se encuentra detenido en la estación Baquedano, lo que está generando un servicio parcial. Sin embargo, estamos revisando las redes sociales de la red Metro de Santiago, específicamente su cuenta de Twitter, dice que a esta hora se comienza a restablecer el servicio. Pero el panorama acá, yo me encuentro en el exterior de la estación Baquedano, es otro, por lo tanto ahí vamos a chequear la información directamente con las personas de comunicaciones, de metro, para saber qué es lo que se está viviendo en este momento. Lo que sabemos, y es una situación que comenzó cerca de las unas 20 de la tarde, es que este tren, por motivos que todavía se desconocen, se quedó detenido en la estación Baquedano, lo debían sacar para trasladarlo a los talleres que se encuentran en la estación Ñuble. Por lo tanto, el servicio se encontraba solo disponible entre Plaza de Maipú y Santa Ana, y lo que se le recomendaba a todas las personas que venían, por ejemplo, de la Florida, es que se bajaran en Ñuble, que hicieran combinación con la línea 6, y llegaran hasta el sector de Ñuñoa para hacer combinación con la línea 3, y ahí recién llegar, por ejemplo, al centro de la región metropolitana. Me escriben de forma interna que el servicio se está restableciendo. Ojo, esto no es automático, es paulatino, no es inmediato la restitución, el servicio en este momento de la línea 5 está funcionando con normalidad, eso sí, con un poco de retraso, ya que sacaron el tren que se encontraba detenido en la estación Baquedano, específicamente por la línea 5, Mónica. Muy bien, muchas gracias por esa actualización, Berioja, que estés bien, buenas tardes.